El pulso de la población se mide a través de sus opiniones. Descubramos juntos en las mesas redondas cómo percibe el pueblo a los servidores públicos. Esto es Así Debe De Ser, bajo la conducción del licenciado Gastón Alegre López. ¡Bienvenidos! Querido público, nuevamente estamos con ustedes. Me da mucho gusto esperar que llegue los viércoles, porque así me dan la oportunidad de contactarme con usted, que me está viendo, que me está oyendo. Yo quisiera platicarles, a principios de este siglo, alguna cosa personal. Era yo diputado local del estado de Quintana Roo. Ya me habían robado la gobernatura. Lo he dicho a Viente y María. Y además, quiero decirles que no soy el único, también lo dice Mario Villanueva, que era gobernador. Mario Villanueva, en una entrevista que le hicieron, manifestó que recibió órdenes, porque en aquella época eran órdenes del centro de la ciudad. ¿Quién era el presidente? El señor Cedillo, por supuesto. El señor Cedillo, el que regaló el mismo ferrocarril de México por una chambita que le dieron por allá, en Estados Unidos. No, no quiero hablar, no quiero pasarme un buen rato, porque sí lo merece el invitado de nosotros ahora. Pero sí quiero decirles que en esa época, pues estaba yo con la idea de la independencia de Tulum, del municipio de Solidaridad. Este, ya lo conocía de la independiente, lo pensaba yo que era poder autoabastecerse. Y también el otro municipio, Colindante, con Chetumal, donde estábamos nosotros en el Congreso, Bacalar. Pues sí, empecé yo a manifestarme por Tulum, porque Bacalar no tenía trazos. La presidenta municipal se oponía radicalmente a que se separara Bacalar del municipio de Otompeblanco. Bueno, pues así fueron las cosas, logramos sacar a Tulum, le hicimos independiente, municipio independiente, hasta la fecha, es un municipio independiente, próspero, con un magnífico presidente municipal. En fin, pero ¿qué sucede con Bacalar? Bacalar se nos detiene un poco porque a la presidenta se le ocurrió que necesitaba mar y la única forma que tenía mar era quitándole el mar a Bacalar y no permitiendo que Bacalar fuera independiente. Y así fue. No dejaba que fuera independiente, pero poco a poco empezamos a manifestarnos nosotros y logramos la independencia de Bacalar. Con el apoyo, obviamente, de la gente de Bacalar. ¿Bacalar? Bacalar. ¿Qué es Bacalar? Bacalar. Pasamos por ahí 20 mil veces, nos maravillábamos de esa laguna de los siete colores. Eran azules, desde azul blanco, podríamos decir, al turquesa, al azul marino, siete colores. Se veían por todos lados. Con una belleza increíble. Nos adentrábamos un poco y veíamos un fuerte, el fuerte de San Felipe. También muy interesante. Cuna de filibusteros. Porque antes de saber que también esa parte se comunicaba con el mar y entraban los piratas, piratas españoles, franceses y holandeses. Perdón, los ingleses eran los más. Porque ya los ingleses ya estaban cerca de Beliza, andaban cerca, andaban merodeando por ahí y se acercaban acá. Pero antes de eso, ¿qué fue Bacalar? Bacalar fue una gran ciudad de origen maya. ¿De dónde viene el nombre de Bacalar? De las ciudades que representan los carizales alrededor, en la cuna de carizales. ¿Eso era Bacalar? Maya. Eso significa Bacalal. Y posteriormente, pues también se le dio el lujo de Ciancán, de Bacalar. Pero eran los mayas los que estaban dominando allí porque era la entrada de Centroamérica para todas las maderas preciosas. para el chicle, para el leguano, para todas las maderas que se exportaban y que salían por un canal de Bacalar. Pero no era agua salada, era agua dulce, preciosa los colores. Ahora, últimamente ha cambiado un poco los colores, ya se ven medio cafés cerca de lo que es la ciudad de Bacalar. Pues obviamente la civilización ha llegado por ahí y eso pues es una forma que le vamos a tratar a nuestro invitado ahora para ver la forma como volvemos otra vez a encontrar esos azules que tenía la laguna de Bacalar. Laguna que se abastecía de otra, pero la otra no la pudieron tener porque esa se quedó con ella. Otombeo Blanco, que es la laguna de Chulja, que dicen que es laguna o que es cenote, porque es una profundidad también de más de 100 metros que tiene al centro de la laguna de Chulja. Y es la que abastece de agua a Bacalar. De ahí llega todo el agua para Bacalar. En el cruce de las dos lagunas hay un lugar primoroso que hay que ver, hay que analizarlo. Pero usted, donde quiera que se encuentre, querido auditorio, miembro de nuestro auditorio, vaya a ver y se va a maravillar con lo que le estoy platicando. Yo ya estoy acostumbrado, yo lo veo a cada rato y aún así me maravillo. Imagínese usted que se encuentra lejos, vaya, venga, venga a Bacalar y vea esa caída, esa caída de agua. Vea esos lugares preciosos, esa agua transparente al principio y se dará cuenta de lo que estoy hablando. Bueno, pero no solamente es eso, sino que también estamos rodeados en Bacalar de ruinas arqueológicas, muchas de ellas mayores, mayores que la séptima maravilla del mundo que es Chichen Itza, una de las siete maravillas del mundo, porque tenemos una pirámide de 40 metros, ¿dónde está? Ah, por el lado de Campeche, cerca de Campeche, que es la colindancia que tiene Bacalar. Pero de allí para acá, hacia el Caribe, pues nos encontramos con Chachóven, Chachóven, que la tenían los ejidatarios. Yo me acuerdo que tuve que pedir permiso a un ejidatario hace muchos años para poder subir a la pirámide de Chachóven. Y se me quedaba viendo y me reconoció y me dijo, sí, sí, le vamos a dar permiso, pero no le damos permiso a nadie. Así que nadie podía subir por la pirámide de Chachóven. Chivichatún, otro centro arqueológico, Cojulnich, hermosísimo. Allí encontramos en Cojulnich unos mascarones increíbles. Hemos visto la forma como vivían los mayas. Pero no, espérenme tantito, no, 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 espérenme. Y todo si es, espérenme, espérenme tantito. Quiero decirles algo muy importante, que está por descubrirse. Esa, Iskabal, Iskabal, está confundiendo Iskabal en Yucatán. Iskabal, unas nuevas ruinas que se encontraron, que las tenían apagadas, se descubrieron por 1990 y tantos, más o menos a fines del siglo pasado. Yo iba a ir, iba a ir con Cisneros, el actual director del Instituto de la Vivienda en Quintana Roo. Fue, consiguió un helicóptero y me iba a ir, pero por Angas o por Angas no me fui. Y no pude, me lamento no haberlo visto en aquella época, estoy hablando de 1990 y tantos. Ya empezaba a descubrirse. Y se veían las cúspides de las pirámides. Pero ahora ya empezamos, empezamos a verla. Empezamos a ver, ya están descubriendo más. Ya es, ni modo, está dentro de la selva. Vamos a tener que abrir un poquito de selva. Nos van a criticar los pseudo-ecologistas, comenzando por el ladrón este de, ¿cómo se llama? De Alfredo Arellano. Es uno, no sé cómo, no sé si sigue todavía en el Estado, sigue todavía aquí fastidiando y robando, porque roba por todos lados. Con el pretexto de que ese ecologista va a Estados Unidos, va a Europa y les pide a las instituciones benéficas que apoyan a los ecologistas, les pide dinero. Y además, siempre cobraba para entrar a las, avistar las zonas ecológicas. La reserva. Pero en fin, ya no quiero molestar, no puedo molestar a ustedes hablando de cosas tristes, cuando podemos hablar de cosas alegres. Pues ya, afortunadamente, vamos a conocer ya a Xcaval, nos van a permitir ya entrar a Xcaval. Vamos a conocer a Xcaval, que va a ser una ciudad todavía más importante que Chichen Itzá, más importante que Calarmul. Entonces, imagínense lo que representa Xcaval, lo que no vayamos a encontrar, porque día con día estamos encontrando cosas nuevas de los mayas, que no nos las imaginamos. Es una raza, es un grupo tan fuerte, tan grande, en parte de Centroamérica, Salvador, Guatemala, Honduras. Y nosotros, Belice, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Pero estamos viendo que el centro lo estamos observando nosotros. Los guatemaltecos orgullosamente dicen el centro de los mayas, porque aquí sienten los mayas también, aunque ya saben, ahí son más bien quichés que mayas. Tienen otro, hablan otro idioma, más o menos, con la misma raíz, pero diferente. Pero, aquí estamos encontrándonos con los mayas, pero no solamente los mayas, también los piratas. Si queremos saber algo de piratas, pues lo vamos a ver. Y un poco al aspecto moderno, al turismo, ese fuente de San Felipe, es increíble, esa población, la amabilidad de la gente de Bacalar, todo lo que tenemos en Bacalar. Pero, yo quisiera que, ya hablé yo demasiado, pero que nos hable, nos hable su presidente municipal, que nos hable José Alfredo Contreras Méndez, presidente municipal de Bacalar, que nos diga qué es Bacalar para él, qué significa ser presidente municipal de ese precioso vecino, y qué se espera en el futuro de él mismo. Bueno, pues agradecerle, antes que nada, muy buenas tardes, don Gastón. Agradecerle estar en su programa, estar con una persona, primero de la calidad moral de usted, que usted es parte fundamental de la historia del municipio de Bacalar, y personalmente, a nombre del municipio, del décimo municipio que tiene Bacalar, le agradecemos todo el apoyo que nos dio, el empujón que hacía falta para que Bacalar sea municipio, y de alguna manera calláramos bocas, decían, si Bacalar se convierte en un municipio, va a ser un municipio pobre. Atinadamente, la decisión que tuvo usted de empujar e impulsar a los municipios de Tulum y el de Bacalar, hoy, es prueba de que usted tenía la razón. Un municipio que está naciendo fuerte, creciendo fuerte. A mí me tocó ser alcalde en Bacalar en el 2008, 2011, donde era precisamente la presidenta Curamal de la Castilla de Madrid. A mí me tocó recibir la distinción de Bacalar Pueblo Mágico, cuando era gobernador Feliz Arturo González Canto, y cuando nos peleamos porque nos hicieran 10 calles pavimentadas en la cabecera municipal. Hoy, eso ha cambiado. Tenemos unas finanzas sanas, fuertes, que nos permiten ir transformando cada una de las 58 comunidades de Bacalar. Tenemos una laguna maravillosa, que precisamente usted lo acaba de decir, es una laguna. Bacalar es solo una laguna. La laguna de siete colores es solo una, que va desde Chulja hacia Pedro Antonio de los Santos. 58 kilómetros de majestuoso azul turquesa, un azul precioso, que cambió hace 3, 4 años, que por las lluvias atípicas y el acarreo de los sedimentos de las lluvias, hicieron que cambiara el color. Tanto pesticida, químicos que utilizan la comunidad menorita que habita en Bacalar, que tiene asentamientos grandes en Bacalar, que han devastado la selva, que es algo que estamos trabajando. Y quiero agradecer el apoyo que nos brinda una gran mujer. Y lo digo con toda la extensión de la palabra. Una mujer extraordinaria, la mujer, la mejor gobernante que ha tenido el estado de Quintado. Me tocó estar en diferentes etapas, en el 2008, 2011, como alcalde de Bacalar, regidor del municipio de Otompe Blanco, con Andrés Ruiz Morcillo. Y me tocó estar en la décima tercera legislatura, trabajando e impulsando el desarrollo. Ahí me tocó trabajar de la mano con Francisco Flota Medrano, que fue el primer presidente del consejo municipal del municipio que usted nos tendió la mano, del municipio que nació fuerte de la mano con usted, don Gastón Alegre. Eso se lo quiero agradecer. Y tenemos varias maravillas de ahí. Hay un tema que estamos cuidando, y me ha tocado cuidar de la mano con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, de la mano con la gobernadora Mara Lezama. Es el tema ambiental. Queremos que la laguna se conserve por siempre. Veía que esas tonalidades de azul, que en algunos lugares han cambiado, pero que estamos haciendo acciones importantes de la mano con el gobierno del Estado y del gobierno federal. Hoy ya tenemos en la costera que estaba completamente abandonada, después de 50 años que se construyó esa costera, ya tenemos una costera que se hizo hace dos años, una costera de primer mundo, donde se tardó por el proceso de la elaboración de un proyecto de planificación para que tenga drenaje sanitario toda la zona costera, la primera zona costera que se creó, donde ya cuenta con drenaje sanitario. Y estamos trabajando y haciendo conciencia con los habitantes de Bacalar que se vayan conectando al drenaje sanitario, que es importante para preservar la laguna. Tenemos, cuando yo fui alcalde en 2013-2016, había 32 embarcaciones. Hoy se baja la laguna, tristeza ver más de 400 embarcaciones que dan servicios turísticos. No estoy en contra de que la gente se gane la vida, pero hay que cuidar el tema ambiental, que es fundamental para nosotros. Afortunadamente, el grupo de pesados de servicios náuticos con los hoteleros, restauranteres, les da un respiro a la laguna los días miércoles. Esos días que cuando es temporada baja nos dedicamos a limpiar y a sanear la laguna de Bacalar, que es algo fundamental. Hoy tenemos obras monumentales que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Parque Ecológico, donde hay un muelle de 800 metros que rodea la zona del mangle y humedales que tenemos al final de la costera de Bacalar, sobre la calle 36. Y tenemos el baniario municipal a Cerradero, donde hubo una cerradera hace muchísimos años. Fue la micro, después fue propiedad de Tito Vásquez. Tenemos el campo de béisbol y de Alfonso Tito Vásquez, que remodeló el presidente de la República, el mercado artesanal. Y el Parque Central Ángel Remigio Rosado. Obras que han cambiado la fisonomía de Bacalar. Y agradecemos al gobierno federal por ese impulso que nos dan, pero también ese impulso que le dan a las 58 comunidades. Hablaba usted de una zona majestuosa que tenemos en Bacalar. Y usted hizo una remembranza precisa de lo que es Ixcabal, que está a una hora de Bacalar, a 20 minutos sobre carretera yendo a Reforma. Y en una ganchería que se llama El Suspiros, y de El Suspiros está a 20 kilómetros exactamente. Ya están casi por culminar el camino que va hacia la zona de la Criarquía, lo está haciendo el ejército mexicano. Un camino que va a servir a los ejidatarios, porque está dentro del núcleo ejidal de Bacalar, pero va a servir para el acceso. Como usted lo decía, esa pirámide, ese monumento arqueológico que tenemos allá es 16 metros más alto que Chichén. Una maravilla. Y se están descubriendo, usted lo acaba de comentar, datos históricos que van a cambiar la idea que tenemos de la cultura maya. Los que poblaron Ixcabal fueron los que crearon después en Calatmul. Habían carreteras de Sacbé que unían todas las zonas arqueológicas de Conjulich, Gidichná y Calatmul, obviamente. Por ese camino, Sacbé, un camino blanco que unía todas las zonas arqueológicas que partían desde Ixcabal. Un importante centro arqueológico de esa zona. Y hemos estado trabajando, dignificando la calidad de vida. Ahorita estamos tratando el tema del desmonte. Tenemos hoy en día más de 25 mil hectáreas desmontadas por parte de los menonitas, que primero tuvieron su asentamiento hace más de 15 años en el ejido Bacalar, donde compraron 5 mil hectáreas. Hoy esos menonitas ya abarcaron más hectáreas en el Bajío, en Cuatro Banderas, se están expandiendo y están desmontando. Por eso estamos tomando acciones de la mano con el gobierno del Estado, con el gobierno federal, para frenar esa devastación. Estamos acabando con el pulmón del planeta. Yo creo que acciones como estas nos permiten crecer en temas ambientales. Pero ambientales no somos gente que solo baja recursos por bajar y que no hace nada por el medio ambiente. Somos un gobierno comprometido de la mano de nuestra gobernadora Marla de Sama para cuidar la majestuosa laguna y la majestuosa selva que tenemos en el municipio Bacalar. Y con el apoyo de ustedes, de ustedes, don Gastón, yo creo que eso va a funcionar y nos va a llevar a un puerto más seguro y eficaz para nuestro municipio. Hoy podemos presumir de la bonanza que tiene Bacalar en materia turística que los que auguraban que Bacalar no iba a salir adelante, hoy estamos demostrando que Bacalar está en los ojos del mundo. No sé que Bacalar iba a salir adelante y iba a salir mucho más adelante todavía. ¿Cómo? Definitivamente así es. A ver, espéreme tantito. Vamos, vamos. Nuestro público está muy inquieto con lo que estamos diciendo. A ver qué nos están preguntando. Bueno, antes que nada, buenas tardes, don Gastón. Buenas tardes, presidente. Nada más para dar a conocer, estamos en 17 estaciones sincronizadas en este momento, como debe de ser. Así como debe de ser, está en 17 estaciones. Las frecuencias, por supuesto, se las comparto con gusto para todo Quintana Roo, también Yucatán, Campeche y Belice. Estamos en el 105.1 y 102.7 en Cancún, también en el 100.1, en Chetumal, Tulum, Cantunilquín. En Cozumel estamos en el 93.9, en Nuevo Ixcán, 104.5. En Playa del Carmen estamos en el 99.7, en Felipe Carrillo Puerto en el 96.7 y 99.7. En José María Morelos, 92.5. También estamos en lo que es Radio Paz, Turquesa, en Bacalar. También estamos en Chetumal, en Jajil FM, en el 91.3, para el sur de Belice y también para el municipio de Bacalar. Ahí nos pueden escuchar en el 91.3, hoy con nuestro invitado. Y por supuesto, las frecuencias en Yucatán, el 100.5 en Temash y Chamal y Mérida, y el 88.1 en Tuncás y Valladolid. La gente también se puede comunicar con nosotros, Don Gastón, con usted esta tarde en www.radioturquesa.fm. También estamos en Facebook como Radio Turquesa, Turquesa Pop. Estamos también en el canal de YouTube de Radio Turquesa, en vivo y en directo con Así Debe De Ser, y el WhatsApp de Cadena Radiofónica Peninsular, 99.82.36.45.44. Llegaron un par de mensajes que nos dicen directamente esta tarde que saludos al presidente de Bacalar, José Alfredo Contreras. Muchas felicitaciones por la gran labor desempeñada en el municipio y en las comunidades. Todo nuestro apoyo y admiración. Y hablan de la nueva zona arqueológica que se va a redescubrir el mundo maya. Esa es la frase que utiliza el público esta tarde, Don Gastón, donde dice, se va a redescubrir a través de esta nueva zona arqueológica que está en Quintana Roo. Y también saludos al presidente municipal. Soy José Contreras, dice, saludos al presidente, felicitaciones, y por supuesto todo nuestro apoyo y nuestra admiración. Excelente labor para el presidente municipal de Bacalar. A fuerte abrazo a Chepe, como le conocen en Bacalar. Son los mensajes que tenemos hasta el momento esta tarde. Le regreso a los micrófonos, Don Gastón. Hay que invitar a... Ah, sí, bueno, invitar a la gente que nos escriba, repito con gusto, 9982-364544, el WhatsApp de Cadena Radio Fónica Peninsular, y en el Facebook, a través de Turquesa News y Radio Turquesa, ahí está la transmisión en vivo, y en un ratito leemos más mensajes. Vamos a seguir adelante. Adelante, señor presidente. Sí, tenemos la zona arqueológica de Xcaval, y la creación del muelle de cruceros beneficia a los ejemplos. Realmente todavía depende del ejido. Hicieron un convenio en aquellos tiempos con el ejido Chacchoven, que une a la comunidad de Lázaro Cárdenas con Chacchoven, donde ellos, por cada turista que ingresa, creo que les dan dos dólares, que lo reparten cada mes entre todos los ejidatarios de la zona, del núcleo ejidal de Chacchoven, una zona imponente, que el gobierno federal le está metiendo recursos, recursos de la federación, en esos momentos, para mejorar las instalaciones, porque ahí llegan infinidad de turistas vía crucero, ¿no? Es una de las zonas muy visitadas en el estado de Quintana Roo, y genera una derrama económica para los habitantes de estas bellas comunidades que están en el paso de las vías del Tren Maya, ¿no? Tengo la comunidad piñera, somos uno de los, de las zonas del estado, de los municipios que más produce piña en el estado. Y cosa curiosa, en Veracruz, en Veracruz vino la semilla de la piña cayena, que tiene mejor calidad, incluso que la piña miel que se produce en Veracruz. La calidad de la tierra es mejor que la de Veracruz, en cuestión de la piña, ¿no? Tenemos la comunidad de Pedro Antonio de los Santos, y la comunidad de divorciados, pero en temas arqueológicos, tenemos en zonas arqueológicas, en todas partes, casi en todas las comunidades rurales de Bacalar. Tenemos en Margarita Maza, tenemos en Jerusalén, debajo de un árbol frondoso, hay una cueva donde hay 14 habitaciones mayas, que se supone que las construyeron cuando hubo la guerra de castas, que se escondieron los pobladores de esa zona de allá. En Río Verde también tenemos un importante asentamiento de zonas arqueológicas, y en toda la zona del municipio Bacalar. Y la gente es maravillosa, una comunidad de 58 comunidades, poco más de 45 mil habitantes que viven en Bacalar, una comunidad menonita que hace 15, 17 años se asentó en Bacalar, a 8 kilómetros de Bacalar, que se llama el Ejido Salamanca. Tenemos en el Bajío, tenemos en Cuatro Banderas, y en diferentes partes del municipio tenemos asentamientos menonitas, que de alguna manera mueven la economía, pero sí son, por así decirlo, depredadores, porque van talando y devastando la selva, y ellos se dedican netamente a la producción agrícola en el municipio de Bacalar, pero ya ellos ya utilizan el, ¿cómo se llama? Las semillas transgénicas, que afecta al tema, porque Bacalar es uno de los productores más grandes de miel en el estado de Quintana Roo, en la zona de Blancaflor, donde está una asociación que produce miel, de Cabijabín se llama, y la expota Alemania, ¿no? Y tienen que tener una certificación. Hay que decir una cosa, nosotros somos el principal productor de miel de calidad. De calidad. En Quintana Roo. Bueno, estamos hablando de la península en general. La península son los que producimos la mejor miel. Pero de la península, la mejor miel, la mejor, 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 es la que tenemos en Quintana Roo. Y también en Yucatán, también en Yucatán, en el estado de Yucatán. Es una miel exclusiva. La piden los alemanes, todos los alemanes, son los que más piden esa miel. Y lo más curioso de todos ellos es la miel de la melipona. La abeja maya, esa miel que nos llega a Guijón, esa miel es una miel que dice que es medicinal. Es muchísimo más cara que la abeja... Que te vale creo que mil quinientos o mil... La abeja europea es más cara. Pero hablan de que cura todo. Bueno, los mayas también curaban mucho. Hay que ver, hay que ver qué vamos a encontrar de medicinas mayas. Tengo una zona de La Pantera, la comunidad de Graciano Sánchez La Pantera, donde producen... Ellos se dedicaron a comprar la semilla de Ramón para producir atole, tamales de Ramón, ceviche de Ramón, pan de Ramón, todo lo derivado de eso, ensalada de Ramón y todo. Y se comenta en la historia que los mayas consumían mucho la semilla de Ramón, por eso estaban fuertes. Fuertes y aguantaba mucho la sequía y todo, ¿no? Claro. Y esa semilla se produce hasta hoy por hoy y está muy sabrosa. Y muy dulce la miel. Sí, sí. La semilla. La semilla. Y el... Por ejemplo, en Cabijabín tienen calidad de exportación a Alemania, ¿no? Sí. Sí. Es una cooperativa de Cabijabín que produce, tiene aglutinados como a... como a 20, 30 ajídos de bacalar. La preocupación de ellos es por el tema de la devastación que estamos... que estamos haciendo porque somos parte del gobierno, ¿no? Permite eso. Pero estamos tomando cartas en el asunto de la mano de la gobernadora Mara Lezama para frenar eso, ¿no? El tema es las semillas transétnicas que se están utilizando, ¿no? Y los... Ya dicen que cuando se acabe la última abejita se acaba la vida, ¿no? Porque ellos van polinizando y creando más... Sí, ojalá, ojalá y nos suceda eso porque sí, sí, sí. Es algo que requerimos nosotros que debemos de conservar, ¿no? Debemos de conservar el cultivo de la... de la miel, el de la piña, sobre todo esas cosas que realmente las tenemos nosotros y que tiene que ser gente de afuera la que nos viene a decir lo que tenemos. Sí. Y empezar a promocionar la cultura, yo hago concursos gastronómicos en diferentes comunidades donde les pido a la gente que el principal ingrediente sea lo que producen en la región, la chaya, los elotes, el maculam, que es hierba santa y todo eso, que les ayuda, ¿no? Pero está sabrosa, ¿no? Es algo que tenemos que probar. A propósito de comida, ¿cuál es la comida típica de bacalar? Yo sí sé cuál es, pero prefiero que lo diga su presidente municipal. El escachepe, ¿no? Ya lo he probado. ¿Cuál es? El escachepe. Hay varias. A ver, a ver, explíquenos de qué consiste. El escachepe es... Ese es un platillo que yo hago yo. Yo lo ingenié. Es el escabeche oriental, marinado con recado blanco, naranja agria, no tiene nada de químicos, sellado al carbón, después va una lata con hoja de plato en el fondo, se acomodan los pollos, se le pone cebollas rebanadas, ajo asado, chile iscatí, o chile blanco, y de último van rebanadas de queso de bola. Va encima, ya previamente sellado, se va al pip dos horas. ¿Y dónde come uno eso? Usted me dice y donde quiera. No, 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 para el público también. Lo vamos a tener próximamente, mi taquería. No tengo, yo vendo cochinita pibil y pochupo, de la mejor, ¿no? Yo soy yucateco, yo nací en Yucatán, desde bebé me llevaron a Bacalar. Mi pasión es la cocina, me encanta cocinar. Lo aprendí de mi señor padre, el que era el mandilón de la casa era mi papá. No, si te voy a caer allá, no me digas dos besos, si te voy a caer a todos. No, tenía un honor. Ahorita que hablabas de la cochinita pibil, cuando quiera. Y es una de las mejores cochinitas y no es comercial, no. Pero me ha tocado ir a, subí a cocinar a Barcelona en un tianguis de Pueblo Mágico y me tocó cocinar el cochinita pibil. A ver, platícanos, platícanos esto de Pueblo Mágico. Se habla mucho de los Pueblos Mágicos en todo el país, que es una nueva clasificación que hace la Secretaría de Turismo para determinar poblaciones. ¿Por qué Bacalar está considerado como Pueblo Mágico? Primero, son ciertos requisitos que tiene que reunir un pueblo. Cultura, tradición y belleza natural. Bacalar cuenta con todo. Tenemos, es el, un pueblo mágico que es el único que tiene a orillas de la majestuosa Laguna de Siete Coroales enclavado a un fuerte tan majestuoso como el de San Felipe Bacalar. Eso, la historia que tiene porque ahí se, fue también parte del escenario de la guerra de castas. Es, yo creo que Bacalar es una de las ciudades más antiguas de Quintada, ¿no? O sea, que debía de ser municipal hace muchos años. Absolutamente, sí. Pero desgraciadamente, son esos atributos que nos ayudan a conseguir el distintivo. Fuimos el primer pueblo mágico que se creó en el estado de Quintana, y hemos conseguido porque tenemos que cumplir cada año con ciertos requisitos que pide la federación, y hemos cumplido al 100% con esos requisitos. Bueno, platícamenos también cuál es la relación que hay entre las cavernas que hay allí para la comunicación que hay hacia... ¿Hacia el fuerte? Hacia el puerto. Esas son historias. Decían que hay cavernas debajo del fuerte que unen, que van hacia el balcón donde estaba la antigua nequenera, donde se hace la feria de San Joaquín. Allá había una planta donde se hacía el nequen, se cultivaba el nequen, había una fábrica y todo. Que esas grutas se unían en varias zonas que fueron construidas para que se escondan o caminen en el tema de la guerra de castas, ¿no? Pues véndenos más, véndenos más a este Bacalar. Yo quiero ir a Bacalar a recorrer todos esos centros sobre el cisco maravilloso. Ya cuando vayas vamos a Ixcabán. Véndemelos. En el tema de, por ejemplo, tenemos enfrente de Bacalar donde precisamente desembarcaban los piratas para ir a robar el palo de tinte, que era el canal de los piratas que une la laguna con el mar, que es donde se desemboca toda el agua de la laguna hacia el mar, que va por los rápidos, perdón, los rápidos bajan y bajan de Pedro Santos y se une el canal de los piratas y esa agua se va por el estero de Chac, donde cuando se estaba haciendo el tren maya se empezó a rellenar el estero de Chac. Si se hubiera rellenado ese estero iba a quedar café la laguna porque era la corriente natural que tiene el agua para desembocar la laguna para desembocar al mar. ¿Se acuerda cuando se estaba construyendo la carretera que iba a ser una autopista antes de la entrada hacia Subteniente López que iba a atravesar la laguna y que había una carretera para cortar la distancia que no es necesaria porque de Bacala a Chetumal es media hora y se empezaba a meter piedras grandotas en la laguna y se empezó a cambiar en menos de un mes la tonalidad de agua empezó a cambiar empezó a quedar chocolate la laguna el sistema lagunar es muy frágil y debemos de poner cada quien nuestro granito de arena para cuidarla la maravillosa laguna y los turistas que vienen ellos vienen a crear conciencia nos vienen a educar cómo se debe cuidar la laguna de Bacala hemos firmado convenios muy importantes con Ecosur y con la universidad de Milwaukee Wisconsin que es una universidad que se dedica al estudio del sistema lagunar y eso nos esa me ganaste la pregunta porque se iba a preguntar en materia de educación cómo anda Bacala educación muy bien tenemos la universidad politécnica de Bacala que la dirige la hija del maestro Ramón Iván Suárez Camal el poeta el que quedó el himno a Quintaragón ella está al frente de la universidad politécnica de Bacala tenemos una universidad a distancia en la comunidad de Graciano Sánchez La Pantera también tenemos dos escuelas bachillerato ¿qué enseñan en esa universidad? la de Graciano Sánchez La Pantera enseñan temas de redes y mercadotécnica y temas de computación y todo para ir creando conciencia y sobre todo lo de moda ahorita es las redes sociales y todo lo que tiene que ver con computación hay maestros a distancia que están enfocados tienen todo un estudio un laboratorio de computación y tienen asesores a distancia y es una universidad que obviamente beneficia como a 20 comunidades que están alrededor de Graciano Sánchez La Pantera y en la universidad politécnica de Bacalar hay licenciatura de administración de empresas turísticas terapia física administración de empresas y diferentes carreras para los jóvenes que están allá y tenemos la universidad la licenciatura en educación que es una de las escuelas históricas de Bacalar el centro regional de educación normal Javier Rojo Gómez que está enclavado a orilla precisamente de la laguna de siete colores y que colinda también con el cenote muy mejor conocido el cenote de las brujas o el cenote negro y el cenote azul el cenote azul está fuera de la laguna de Bacalar pero está conectado por túneles por venas de agua dicen que hay túneles hay túneles que conectan con la laguna de Bacalar hay fotos ahí donde están todos los cenotes hasta el cenote azul perfectamente alineados todos y este lo tenía Don Chicho si conocía a Don Chicho ¿no? sí Nacizo Rueda un excelente promotor de Bacalar y sobre todo de la gastronomía tienen hasta ahorita el día de hoy porque la tiene su nieta el cenote azul una excelente gastronomía y en el tema gastronómico Bacalar está entre y se come rico ahí en el cenote azul sí, sí el cenote azul y tenemos variedad de ofertas gastronómicas es publicidad que no la cobramos ahí lo pasamos pero sí hay hay muchos lugares históricos en Bacalar tenemos la iglesia de San Joaquín la casa de la cultura de Bacalar la casa del escritor de una zona arqueológica dentro del pueblo también que no se ha trabajado ¿no? el problema de un tema de un centro de un centro arqueológico es el tiempo que lleva ¿no? usted decía en Ixcabal fue hace 1990 ¿no? el siglo pasado empezaron la mejor época que tuvo Ixcabal fue con Enrique en Alna tuvieron más de 200 300 trabajadores con su brochita su espátula quitando escombro hay dos plataformas descubiertas ahorita hay dos mascarones no me tocó verlos a mí se mentiría están tapados como estuco pero hay dos mascarones ¿no? pero arriba tú subes hasta el último piso de Ixcabal pues agarra señal perfectamente desde lejos está impresionante a un lado de Ixcabal hay un lago perfectamente rodeado de piedra labrada en todo alrededor que nunca se seca ¿no? y eso les servía para abastecimiento de agua a los pobladores de Ixcabal de esa zona ¿no? por eso ellos buscaban donde había agua ¿no? se dejaban y era una gente impresionantemente inteligente y ¿a qué hora sale el autobús que va para ya me están los ganas de ir también con todo lo que estoy leyendo los albaniles mayas te construían un horno de pan y no se caía los albaniles actuales te construían un horno de pan y a los dos o tres meses se devoró y no te usaban cemento te usaban cal y algunas resinas del bosque ¿no? que te usaban muy a gusto aquí pero el público está ansioso de hacernos unas preguntas claro sí gracias don Gastón nos escribe Jorge Caballero dice excelente trabajo para el alcalde también nos escribe Anita QR ella nos dice si quiere ir por la reelección esta es pregunta directa señor presidente dice si quiere ir por la reelección ¿cuál es su agenda indígena para bacalar? el ramón fue utilizado como alimento ante la falta de maíz en la guerra social maya de 1847 y nos hace una una reflexión dice actualmente los mayas siguen vivos pero los neocolonizadores que gobiernan Quintana Roo gobiernan con una visión colonialista y la exclusión como forma de gobierno entonces nos pregunta ella cuál es su agenda en materia del apoyo y sobre todo la atención a las comunidades indígenas que bacalar tiene muchas también Francisco Javier Ortiz ya nos escribe dice excelente líder adelante con esa transformación en bacalar Erick Jiménez también lo manda a saludar de igual manera Jet López dice excelente labor la que realiza nuestro presidente municipal de bacalar excelente líder con un corazón enorme también Romel Cano dice excelente gestión del presidente municipal y estos son mensajes a través de las redes sociales y también nos llegan nos escribe don Mario de Monteolivo dice nos han ayudado mucho con el agua y la luz allá en bacalar lo mando saludos presidente también Edwin Ramírez lo saluda esta tarde de igual manera le dice de parte del licenciado García un saludo para el presidente Alfredo Contreras siempre atento a las necesidades de bacalar dice buenas tardes un fuerte y afectuoso saludo al alcalde José Alfredo Contreras Méndez y de paso una felicitación más por haber sido considerado para ocupar la candidatura del décimo municipio como recompensa atentamente Jared Valentín lo manda a saludar y de igual manera Catalina Pérez Mac lo saludo dice saludos presidente y felicidades por sus logros hacia nuestro municipio y le manda saludos a don Gastón dice excelente programa de radio ya sea falta ahí están son las voces del público esta tarde don Gastón muchas gracias pues yo quisiera también que nos nos dijeran el señor presidente municipal José Alfredo Contreras con el que hemos estado muy a gusto invitamos también a la presidenta municipal de Cozumel porque ya eran los últimos que nos faltaba ya para para cerrar el círculo de presidentes municipales empezamos con los con los que empezaban con el turismo que empiezan con el turismo seguimos con los que ya están desarrollados y nos quedaban Bacalar y Cozumel entonces este lamentablemente tuvo una una visita inesperada de la gobernadora y yo no sé se cuadran se cuadran se cuadran porque yo creo la gobernadora debe consultar a cuando puede ser recibida por los presidentes municipales no que los presidentes municipales de a cuando va a estar la gobernadora para para atenderla pueden ser amables pero yo creo que la yo lo he dicho una y mil veces las autoridades máximas en los municipios se llaman cabildo y el cabildo el representante del cabildo es el presidente municipal es que hay que pedirle permiso al señor presidente municipal si pueden ir a ver allá pero si el presidente municipal la presidenta municipal tiene compromiso con radio turquesa debe decir señora gobernadora no la puedo recibir ahora hoy tengo que atender a radio turquesa no es cierto no es cierto son bromas tenemos tenemos una mujer son bromas pero pero es una verdad que es una verdad que es ilegal eso si no no me salgo de la ley pero se llama municipio libre y soberano tenemos una coordinación excelente con la gobernadora una mujer maravillosa como nunca antes se había dado en en el estado siempre trabajamos con la acorde con la agenda de la gobernadora y la agenda municipal una mujer que nos da nuestro espacio nosotros somos municipio libre y soberano y hoy lo estamos viviendo por primera vez de la mano de Mara Lezama no lo vivíamos antes fui parte en el 2013 2016 de eso de que te imponían la agenda te decían que hacer o te ponían gente para que te para que gobierno para que esté en tesorería en obra pública o algo que te impedía hacer cosas positivas para el municipio es cierto pero para eso lo digo es broma pero hoy en día tenemos a una mujer extraordinaria al frente del gobierno del estado una mujer que no descansa que está 24 de 7 en cada rincón del estado de Quintana y para nosotros cuando nos visita la gobernadora nos da alegría y entusiasmo porque siempre va para hablar de obras positivas para el municipio de Bacalar y en cada municipio que visita siempre lleva alegría y felicidad hay una cosa que me interesa mucho que para nuestro público que nos está escuchando que nos está viendo recomiendo que vayan vayan y recorran esa laguna de los siete colores que vayan a Bacalar no solamente eso sino también a la cantidad de ruinas que ya están abiertas al público Chacchoven Sivichantú Cojulnish Kinnishna y ahora Xcaval que ya viene encima esperemos que en diciembre ya esté para diciembre ya tenemos la oportunidad de dar una visitada allá yo voy a ser el primero que me voy a apuntar allí ya después de que visite la gola comemos un escachepe y vamos allá a tomar claro que sí y sobre todo el tema dentro de las obras que hizo el gobierno federal una obra que va acorde a los tiempos sobre todo ambientales que vivimos es el parque el ecoparque que se creó en el parque ecológico de 800 metros de madera perfectamente con el cuidado del manglar de los humedales que hay allá tenemos hoteles que han generado sus propios humedales que ayudan al tema de la oxigenación de la laguna tenemos creo que es el segundo sistema lagunar que tiene estromatolitos en el país está cuatro ciénagas Coahuila y está Bacalar pero los más grandes estromatolitos son los que tenemos asentados en la laguna de Bacalar y es algo que estamos cuidando porque son los productores de más oxígenos que tenemos en Bacalar tenemos la chivita un caracol chivita que es nativo de Bacalar una especie que los caracoles que las estaban sacando saqueando indiscriminadamente hoy estamos viendo que ya esos animalitos ya están abundando más en la laguna y eso es bueno porque es de cierta manera el equilibrio que hay entre la naturaleza y cuidar el sistema de los humedales nos permite cuidar a las especies que están habitando allá y no devastar su hábitat es algo que estamos trabajando de la mano con el gobierno federal y el estatal pero realmente se nos ha ido el tiempo no quieres agregar algo no pues una vez más don Gastón a nombre de mi municipio y de todo corazón le agradezco el espacio que me brinda pero reconocer ese cariño que le tiene a la zona a la zona sur de Quintana Roo yo sé que su su basión es Cancún pero sé que el amor y el cariño que le tiene a todo Quintana Roo en especial a la zona sur y agradecerle toda la difusión no más que no más que antes de que sigas antes de dar por terminado esto este hombre me está presionando demasiado para unos mensajes lo que pasa es que mire le escribe el señor José Hernández y me parece que es bien interesante este mensaje es para usted don Gastón dice soy José Hernández dice me gustaría escuchar que don Gastón entreviste a Mario Villanueva a Pedro Jaquín Codwell y a Miguel Borges Martín invítelo señor Gastón yo soy actualmente radico en Playa del Carmen pero soy nativo de Chetumal gracias me gustaría escuchar directamente a esas tres voces y por eso le decía para aclarar quiero decirles quiero decirles que Miguel Borges va a venir a estos micrófonos pero para hablar de educación va a venir con los con tres rectores de las universidades del estado va a ser el día 21 me parece el miércoles 21 que va a venir para acá Miguel Borges a Mario Villanueva necesito hablar con él para ver qué posibilidades hay de que de que venga para acá a Pedro Joaquín Codwell pues está está en la ciudad de México no puedo no me resulta me resulta lejos para por teléfono no lo puedo invitar a Mario Villanueva sí porque desgraciadamente es la única forma de invitarlo yo quiero invitar a Mario Villanueva claro que tengo muchas ganas de invitarlo a él Miguel Borges no se diga Miguel Borges es el creador de la universidad de Quintana Roo y pues merece que que si vamos a hablar de la educación superior esté el presidente Miguel Borges es que con todo gusto querido radioescucho lo vamos a hacer ahí está y bueno termino nada más rápidamente con los saludos para el presidente municipal Victoria Peralta la saluda también Gladys Noemí Álvarez y por supuesto también esta tarde le mandan saludos de parte de Catalina Pérez son los mensajes que tuvimos esta tarde Don Gastón pero se me hizo muy interesante compartir ese pensamiento del señor Hernández que pide estas entrevistas muchas gracias no al contrario algo más que pueda decir si pues seguimos trabajando impulsando Bacalar agradecerle su apoyo por supuesto Don Gastón yo creo que desde este de esta radio turquesa hemos difundido las bellezas que tiene Bacalar y seguimos paso a paso transformando agradecerle al presidente de la república por todo el apoyo que le ha brindado al municipio a Andrés Manuel López Obrador y por supuesto agradecer a esa gran mujer que tenemos como gobernadora del estado de Quintana Roo para bendición de nosotros una mujer que siempre está pendiente de las necesidades de los 11 municipios del estado de Quintana Roo pero en especial le no ha descuidado y ha estado luchando incansablemente para que obras de primer mundo lleguen a la zona sur de Quintana Roo así que muchas gracias gobernadora Mara de Sama por todo su apoyo muchas gracias señor presidente por esta interesante plática que tuvimos el día de ahora la vetamos vamos a ver porque también tenemos que invitar a la presidenta municipal de Consumera algún día que no la visite y no tenga visita de estado vamos a ver la vamos a invitarla para acá y este y pues nos vemos el próximo miércoles para otra otra entrevista sorpresa muchas gracias por hoy la reunión ha terminado te esperamos en la próxima emisión en punto de las 2 de la tarde a través de todas las estaciones de Grupo Turquesa así debe de ser una idea original del licenciado Gastón Alegre López